Muy bien chicos, este es el día 2 del especial de la semana de Percy Jackson y hoy voy a hacer un tag básicamente yo vi varios tags antes de hacer este pero ninguno, no había como un uniforme entonces voy a hacer el mío que es especial para la semana de Percy Jackson espero que les guste, es bastante sencillito y vamos a empezar esto va a ser como una simulación si nosotros fuéramos semidioses así que preparen sus respuestas primera pregunta, si fueras un semidios ¿a qué campamento pertenecerías? aquí también voy a dar la opción de que digan no sé, yo no quiero ser un semidios pero quizás me gustaría ser una criatura mitológica como un centauro o no sé, un minotauro o algo así una sirena, una naya de lo que sea aquí pueden hacerlo nada más tienen que decirnos a qué campamento pertenecería no sé si serían buenos o si serían malos ok, yo pertenecería a Cam Haplot como pueden ver por mí super cool camisa no sé, me gusta mucho Camp Haplot no creo que podría vivir en un lugar tan estricto como Camp Chupot pero creo que es más divertido vivir en Camp Haplot segunda pregunta si es que eres de algún campamento ¿quién sería tu madre o padre, diosa o dios? creo que yo escogería a tema no sé, me gusta mucho leer y me gusta mucho enterarme de lo que sucede creo que lo mejor que podemos tener en este mundo es nuestra inteligencia fuera de nuestra apariencia física o de cuántos amigos tenemos o popularidad o cosas así creo que es mejor ser una persona interesante porque al final de cosas creo que así tú ganas también las personas que están a tu alrededor ganan si no, quizás me gustaría ser una hija de Apolo no sé, siento que están alegres y no sé y curan y y sus arcos y cosas así no sé, se me haría muy padre ser buena arquera como los hijos de Apolo entonces David Havet es lo malo de los hijos de Atena que en realidad casi no tienen poderes especiales entonces por eso me gustaría ser una hija de Apolo tercera pregunta ¿qué habilidad te gustaría tener? pues como ya dije me gustaría ser una buena arquera o me gustaría no sé o sea voy a decir algo que ni siquiera es como de mi padre o madre diosa creo que me gustaría mucho controlar el lago controlar el fuego como Leo o como Percy entonces esa es una también sería padre cura la gente si tengo que decir una de mi padre dios entonces cura la gente sería muy padre y muy bien la cuarta pregunta es ¿quién es tu personaje favorito de la serie? obviamente mi personaje favorito es Percy pero también me gusta mucho Annabeth ellos dos se llevan el premio así que cualquiera de ellos está bien y si pudieras golpear a un personaje de la serie ¿a quién sería? o básicamente esta pregunta es ¿qué personaje de la serie no te cae bien? pues no sé todo el mundo me cae bien hubo un tiempo en que odiaba a Luke pero al final ya después como que compenetré bastante con él mucha gente de Atalia pero yo no odio Atalia entonces supongo que podría decir que era ella sí ella sí es una perra entonces era o si pudiera golpearía a Eria a Eria ¿qué actividad te gustaría hacer si vivieras en Camp Haplod o en Camp Jupiter? pues yo que viviría en Camp Haplod me gustaría mucho mucho pero los fuegos artificiales en el campamento y no sé todo el mundo dice que la pared de lava pero no soy fan de eso entonces los fuegos artificiales están bien y por último la última y más importante pregunta es ¿qué esperas que suceda en House of Hades? yo la verdad espero que la relación de Percy y Anna avance unos puntos un poco más ya saben pero también espero no sé espero es que de verdad que ella por lo menos es un POV de Percy o de Anna para saber qué demonios sucede ahí digo al fin y al cabo ellos están en la portada pero quiero saber qué pasa ahí quiero conocer Tartaro quiero ver cómo funciona todo eso porque no sé si van a estar como todos los todos los monstruos que Percy ya ha matado entonces eso es no sé eso me preocupa Cronos va a poder hacerles algo de eso me tiene bastante preocupada pero trataré de no pensar en eso porque como les dije quiero leerlo hasta diciembre entonces estoy tratando de hacerse y mantenerme concentrada en todo esto muy bien así que ese es el tag como ven es muy sencillo espero que puedan hacerlo o que quieran hacerlo y eso va a ser todo por hoy nos veremos después bye i want to spend my life with a girl like you bye 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 ¡Gracias!